¡Suscríbete! 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 Pues esta gente me va a matar Y aterro en la cocina Y aterro en la cocina Cuando me acuerdo, ole, ya me pongo a bailar encima Y ole, ole, ya, ole, ya, ole, me pongo a bailar encima Y aterro en la cocina Cuando me acuerdo, no se puede pasar Que hay un hombre que rinpea, rincón no me da La rincón no me da, y esa mera rincón Descansada la quiero, que esto me da mejor Y aterro en la cocina, con la cara en la cocina Y el talento presenta que esta mera va a matar